hola qué tal amigos cómo están miren el día de hoy en el micro urban vamos a preparar un arroz con leche de una manera súper práctica y súper saludable sé que a todos ustedes les va a quedar porque va a quedar fabuloso que necesitamos arroz vamos a utilizar en este caso yo veo como es sólo para mí entonces voy a utilizar media taza la medida de media taza de arroz en este caso tres medidas de agua en la misma medida 2 y tres medidas de agua vamos a colocar un poco de canela que tengo en este producto vamos a colocar un poco de canela y listo que vamos a hacer ahora vamos a colocar esta parte de la tapa vamos a colocar en el producto y luego lo que vamos a hacer es vamos a colocar este otro sello con buena etapa y la vamos a llevar al microondas por 12 minutos mientras tanto lo que vamos a hacer es en este batidito que lo tenemos también nuestro catálogo vamos a preparar la leche condensada que es la que vamos a colocar a nuestra preparación entonces vamos a colocar leche en polvo una medida y dos medidas de leche en polvo vamos a adicionar también una medida una medida de azúcar pulverizada y vamos a adicionar también una medida de leche líquida vamos a colocar el aspa y vamos a sellar el producto de esta manera aseguramos que quede bien sellado y vamos a hacer nuestra preparación de nuestra leche condensado y listo es nuestra preparación vamos a colocar a nuestro arroz con leche de esta manera con mucho cuidado sin irnos a quemar y aquí está ya esta parte de nuestro arroz ahora vamos a colocarle la leche condensada la leche condensada listo y vamos a adicionarle crema de leche leche líquido vamos a revolver debe quedar así y vamos al microondas nuevamente por otros otros 10 minutos bueno y aquí el resultado final esto huele delicioso y ahora para sorprender vamos a colocar unos granitos de maní dulce y salado es una combinación perfecta ahora si a disfrutarlo bueno y ahora a sorprender a todo el mundo con una preparación tan espectacular como esta en un producto tan especial como el micro urban en tan pocos minutos un delicioso arroz sin necesidad de devorarnos tanto tiempo solo como tu perro lo sabe hacer inteligente muy bueno y recuerda suscribirte a mi canal de youtube juan jose de jarano yo yo d yo yo y yo yo yo